¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Hay las dos quinceañeras, verdad! ¡No, yo no quiero! Toma hielo porque te estoy grabando Y lo que pasa es que no quieres Vamos 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 Hola Lo queremos Claro La vida que viene Y yo me volé Y yo me volé Y yo me volé ¡Felicidades de Colón! ¡Felicidades de Colón! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! 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 ¡Marsé! ¡Eso! ¡Hermanas ya estamos aquí en Añezada de Randa desde hace rato! Y la verdad es más grande Nos la estamos casando increíble Súper auténtico Este centro Y todos los demás ¡Ahora se fue! ¡Ahora no llegué a Pará! ¡Ahora se fue! ¡A dónde se fue! ¡Ahora 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 se fue! ¡Déselo a la piedra! ¡Ahora se fue! ¡Ahora se fue! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!